Música Bueno, esta tarde básicamente venimos a hablar de la importancia de la coherencia del profesor entre lo que dice y lo que hace en el aula universitaria. ¿Por qué? Porque los maestros no solo enseñamos con lo que decimos, sino también con lo que no decimos y con lo que hacemos en el aula. Entonces, si yo, por ejemplo, como profesora, sistemáticamente soy impuntual, indirectamente y de manera sutil, lo que le estoy enseñando a mi alumno es ser impuntual. Si yo, por ejemplo, como profesora, soy autoritaria en el aula, no permito la participación, desaliento la participación, me burlo de la participación de mis alumnos, hago chascarricos, chistes sobre ellos, en realidad lo que estoy enseñando es la falta de respeto, la falta de consideración hacia los demás. Desafortunadamente, finalmente como sociedad, vamos construyendo y vamos normalizando ciertas visiones sobre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Pero desafortunadamente, muchas de estas ideas que construimos como sociedad, en realidad son prejuicios, son juicios anticipados antes de conocer. Y muchas veces estos prejuicios, pues van en contra de los derechos de las personas, de la igualdad, de la no discriminación, del respeto. Entonces, por ejemplo, podemos calificar la confiabilidad de una persona en los tatuajes que ella lleva o que no lleva. Y quien no lleva tatuajes es confiable y quien tiene tatuajes no es confiable, lo cual es completamente erróneo, falso, de entrada, en tanto no tengas elementos que demostrasen lo contrario. Pero como los tatuajes tenemos muchos otros elementos, por ejemplo, las personas piensan que los homosexuales o las lesbianas no son dignas de respeto en una sociedad, cuando merecen exactamente el mismo trato, el mismo cuidado, la misma atención y tienen los mismos derechos y merecen el mismo respeto que todos los demás. Y que es un tanto lo que platicábamos en la charla, los derechos humanos son para todos y para todas. Y esos todos y todas no excluyen a nadie. Y desafortunadamente los prejuicios sociales y las normalizaciones que hacemos como sociedad muchas veces van en contra de los principios básicos de la humanidad, del respeto al prójimo, de la consideración al prójimo y del amor al prójimo, que es un principio religioso. Bueno, chavos, básicamente la cuestión sería que es muy importante que participen en estos eventos, porque todos estos eventos van ayudando a conformar un pensamiento, te van mostrando diferentes visiones, diferentes perspectivas, te permiten entender el mundo en el que estamos, las problemáticas que tenemos y cuáles son las vías de solución. En realidad, la formación siempre es un compromiso personal. En la medida en la que uno se compromete con este tipo de actividades, se compromete consigo mismo y se compromete, por supuesto, con su propia formación, que cada día es más exigente entre los universitarios. Cada día debemos estar más y mejor preparados para el mundo al que nos enfrentamos.